Buenas tardes chicos, soy Juliana, visa coordinator de YouTube Project y un placer acompañarlos por primera vez. Estamos aquí con Javier de RC Migration. Javier, ¿cómo estás? Hola, muy bien Juliana, un gusto saludarte y muchísimas gracias por la invitación. Sí, un placer también. Entonces, bueno, tú estás en Colombia, ¿cierto? Sí, estamos ubicados acá en Colombia. Nuestra sede principal también está en Melbourne, pero estamos acá en Colombia o personalmente lo estoy acá. Ah, bueno, perfecto. Bueno, pues si quieres comenzar para no perder más tiempo. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos los ACA participantes. Muchísimas gracias por el tiempo y qué bueno que tengan este espacio, este momento para conocer un poquito más de qué puede ofrecer Australia respecto a un proceso de migración. Nosotros en ERS Australia somos expertos en diferentes visados y en particular pues poderlos asistir en este momento a través de programas de estudios quizás para buscar una visa de residencia en Australia. El tema pues que vamos a hablar el día de hoy es cómo hacer para pasar de una visa de estudios a una visa de residencia permanente si se puede en Australia. Entonces, como bien indicamos acá, este es uno de los caminos posibles que tiene Australia dentro de su infinidad de programas para lograr visas de residencia. Ustedes pueden construir caminos de acuerdo a los perfiles, pero quizás este de General Skill Migration es el que más atrae migración. Australia ha ratificado año tras año un promedio de unos 160 mil nuevos migrantes y prácticamente un poco más de la mitad es para este programa de General Skill Migration. Entonces, es bastante apetecido y es bastante útil en el sentido de que puedan lograr una visa de residencia en Australia. Esta información pues por temas de tiempo y demás pues es muy general no la tomen a manera particular o personal aquí el objetivo es que ustedes conozcan un poquito de lo que les ofrece Australia con este tipo de programa con este programa de General Skill Migration y con ello pues poder realizar un proceso de migración. Ahora bien, quizás vamos a utilizar un par de términos en inglés al menos como para que se comiencen a familiarizar con estos términos es un poquito más de conocimiento a nivel general pero el objetivo es que también puedan conocer un poquito de lo que ofrece Australia en sus particularidades. Bueno, el tema tratar o la agenda vamos a tocar cuatro puntos en particular vamos a hablar de ocupaciones que sería un skill assessment y ahorita vamos para allá vamos a hablar un poquito de lo que es la empresa RC Australia que les propone RC Australia como agentes de migración vamos a hablar de una serie de requisitos que se tienen que tener dentro de este programa de migración calificada dentro de GSM y lo cual involucra un sistema de puntaje que ahorita vamos a revisar una tabla de puntaje hay unos factores que van a sumar puntaje en esos requisitos y también la migración a través de zonas regionales o áreas regionales en Australia. Entonces ¿quién es RC Australia? Nosotros somos una empresa que ya lleva 13 años en el mercado haciendo migrantes felices que puedan reubicarse en Australia como tal nosotros manejamos bastantes visas o diferentes visas con Australia de acuerdo al perfil entonces nos gustaría poderlos ayudar para que ustedes conozcan cuáles serían sus caminos de acuerdo a sus perfiles como empresa tenemos nuestros estándares de calidad nuestras políticas de servicios somos regulados somos empresa australiana nuestros agentes de migración están regulados ante el Mara que el Mara es la autoridad australiana que regula las actividades de los agentes de migración entonces somos una empresa que puede dar mucha confianza al momento de tomar en manos su decisión de vida el hecho de emigrar a Australia como residentes calificados entonces permitirnos ayudarlos sería pues la mejor manera de poderlos asistir en este en este camino que es tan denso y demás para poder lograr una visa de residencia como les decía Javier perdón te interrumpo un segundo en este pues para asesorarlos en todos los temas migratorios hay abogados tanto en Australia como en Colombia entonces tienen horario latinoamericano australiano manejamos horarios latinoamericanos nuestros agentes de migración por regulación también están todos dentro de Australia pero tenemos la facilidad de conectarnos tú sabes ahorita que el internet estos medios de comunicación el Zoom o cualquier otra plataforma de comunicación de videollamada podemos hacer las asesorías entonces si todos nuestros agentes se encuentran ahorita en Australia nosotros los consultores o por lo menos yo me encuentro en Colombia pero también nos ayuda a manejar muchas personas de Latinoamérica por ese sentido de cambio horario pero nuestros agentes están en Australia si Juliana muchísimas gracias por tu pregunta vamos a mirar dentro de este programa esos factores interesantes para poder lograr una visa de residencia a través de esos caminos de estudio lo primero que hay que considerar es hacer una validación de su ocupación vamos a hablar de un término en inglés que es el esquil assessment que es como se conoce ante Australia este criterio para poder sumar los necesarios y lograr esa visa de residencia que se considera como un esquil assessment o que es la validación de la ocupación es lo que Australia o lo que nosotros podríamos entender como la sumatoria de los estudios junto a la experiencia profesional eso nos da una ocupación que esté en demanda y gracias a esa información es que podemos validar o podemos irnos a las colegiaturas específicas de ocupaciones para validar los perfiles no sé si Juliana tú conocías este término si de pronto es nuevo para ti si lo he escuchado pero digamos que no tengo muy claro los puntajes que son requeridos de pronto qué tipos de estudios son más apetecidos para el mercado australiano y demás eso no lo vas a explicar ahorita claro claro ya más adelante lo vamos a trabajar pero si queríamos hacer este enfoque en esta primera parte de que ustedes como personas calificadas necesitan iniciar con una etapa de validar sus ocupaciones de mostrarles a australias que ustedes tienen los skills tienen las herramientas para poder seguir ejerciendo sus ocupaciones o sus profesiones por llamarlo de alguna forma en australia entonces considerar que dentro de este requisito vamos a mirar una serie de factores bastante delicados y que tienen que ir como con lupa como que es mirar la experiencia profesional mirar el nivel de inglés mirar los requisitos de la entidad hay entidades que solicitan mayor tiempo de experiencia profesional que otra los estudios que inclusive los estudios estén reconocidos por el australian qualification framework que esto es muy importante al momento de determinar si los estudios previos ya realizados o inclusive cuando los hagan en australia que esos estudios cumplan con los requerimientos de demostrar que los estudios si son reconocidos por australia entonces hay que tener bastante cuidado nosotros acá también en esto de esquil asesmen ponemos una serie de instituciones académicas colegiaturas de ocupaciones a las cuales cada persona de acuerdo al perfil se tiene que remitir entonces importante hacer primero que todo la validación de sus ocupaciones esto es el primer camino para poder lograr una visa de residencia permanente hay unos cuéntame no tenemos algunas preguntas sobre digamos ocupaciones específicas eso se sabría digamos que es la unificación de varios de varios procesos no solo por tener X certificado de estudios ya puedo lograr tener ese esquil asesmen ¿verdad? exactamente Juliana lo que sucede es que recuerden que aquí para lograr un esquil asesmen necesitamos la sumatoria de los estudios profesionales o ya sea técnicos junto a la experiencia profesional ejemplo los ingenieros de sistemas en nuestros países en Latinoamérica trabajan en muchos campos dentro de la misma organización pueden ser desarrolladores de bases de datos pueden ser especialistas de seguridad pueden ser arquitectos de software como tal entonces Australia si los determina o si los clasifica de esa forma aquí nuestra asesoría es identificar si esa persona qué ocupación podría determinar entonces como tal si es lo que se estudió y lo que se trabaja ¿cuáles son las ocupaciones altamente demandadas pues en Australia? sabemos que las ingenierías en cualquier rubro digamos ingeniería industrial mecánica producción minas petróleos los de sistemas en todas sus variaciones los médicos los personales de la salud son altamente requeridos otro tipo de perfiles pueden ser los que trabajan en la industria agrícola los que trabajan en valga la redundancia en trabajo social ayuda con la comunidad son altamente demandados los que están como en primeros sectores como el chef la gastronomía todo esto es altamente demandado Australia inclusive tiene una lista bueno Australia tiene tres listas de migración y entre las tres suman más de quinientas ocupaciones entonces hay muchas oportunidades claro quizás hay unas ocupaciones más altamente demandadas que otras pero esto es lo que necesita Australia necesita seguir creciendo desarrollándose económicamente en diferentes ocupaciones diferentes profesiones entonces aquí si encontramos que puede existir un muy buen campo de acción a futuro si la persona puede lograr una visa de residencia permanente en Australia y digamos que es necesario tener una ocupación específica dada por los agentes migratorios de Australia para poder acceder a ese tipo de visa de residencia permanente que buena excelente pregunta Juliana en qué sentido en que nosotros cuando hacemos la asesoría migratoria lo que identificamos es esa ocupación pero hay mucho y les decimos mira si tu ocupación es esta ese es el camino que puedes realizar esto es donde tienes que llegar a estudiar por ejemplo ahorita cuando miremos estudios es importante identificar la región es decir el estado la ciudad qué tipo de estudio realizar porque a través de ese camino de acuerdo a la ocupación seleccionada es que se va a realizar el proceso de migración ok entonces cuando no tenemos una persona que ya tenga una ocupación definida pues nos toca ayudarle a identificar qué podría realizar a un futuro para lograr una ocupación en demanda y esto lo trabajamos gracias a los estudios les decimos viajen a Australia a recalificarse recalificarse en qué perfil voy a poner un ejemplo personas que son técnicos bueno no técnicos voy a hablar del ingeniero industrial que quizás su perfil todo el tiempo fue buscar ser chef entonces quizás el camino para ser chef o estudiar gastronomía sea un mejor camino que no migrar dentro del área de la ingeniería industrial pero claro si esta persona no tiene el background de chef entonces lo que le decimos es ve a Australia estudia este determinado tiempo en esta región y de acuerdo a esos estudios es que vas haciendo los méritos necesarios para lograr una ocupación entonces Juliana lo que necesitamos aquí desde la base necesitamos partir de que necesitamos una ocupación que esté en demanda sin una ocupación es muy difícil empezar a edificar empezar a construir no tenemos camino por más de que tengamos un inglés por más de que quizás tengamos los recursos económicos las ganas que siempre van a estar no tenemos esa base para empezar a construir entonces esa base si no la da una ocupación ok ok no sé si tengas más preguntas por allí algo en el chat no ya podemos continuar dale perfecto otro de los criterios entonces si ya sabemos cuál es la ocupación gracias a esa a realizar el skill assessment ahora necesitamos tener un mínimo de puntaje factores como la edad los estudios que se tengan el nivel de inglés la experiencia profesional si migró solo si migró si migró en pareja por ejemplo todo eso me ayuda a generar una serie de puntos para poder construir o llegar a un mínimo de 65 puntos que es el mínimo requerido para poder ingresar a este a este sistema migratorio si ustedes se enfocan en esta parte en la parte azul más oscura van a encontrar que el realizar estudios en Australia les va inclusive ayudar a tener puntaje por ejemplo si yo sé que solo tengo 40 puntos edad y educación solamente no cuento con experiencia profesional ¿por qué no irme a estudiar quizás dos años en Australia pero estos dos años en una área regional se espera que también mi inglés mejore para sumar más puntos por inglés y fuera de eso hacer los méritos suficientes para sumar más puntaje inclusive cuando yo puedo hacer este proceso a través de planes de estudios ¿qué puedo hacer? puedo hacer que los estados bueno estas tres visas que están acá la 189 la 190 la 491 son las visas de este programa de General Skill Migration cada una de esas visas cumple una una función de acuerdo a la ocupación que se determina y demás claro es importante ya ver el caso por caso para poder entender y poder construir un camino migratorio pero ¿qué es lo interesante de esto? que las visas regionales en particular la 190 y la 491 inclusive nos suman puntaje nos están ayudando con 5 o con 15 puntos si tenemos por ejemplo una persona que tiene 25 años y que tiene al menos un estudio profesional 15 puntos aquí ya estamos hablando que tiene más del 70% solito para poder acceder al programa migratorio quizás que tenga un poquito de experiencia cuéntame si una persona supera entonces los 44 años de edad ya no puede optar por este programa de migración dentro de este programa de General Skill Migration si ya no podríamos optar por este programa de migración pero recuerda que Australia tiene más programas tiene programas de visas de inversión si tienen familiares en Australia entonces ya se crean otra serie de exactamente se crean otra serie de caminos posibles los cuales se pueden trabajar ya directamente en una consulta en un face to face con la persona para poder entender ya a manera de más detalle su caso entonces claro hay un programa inclusive bastante interesante ahorita tocarlo por encimita que se llama el Damas que el Damas es un programa de área regional que motiva a migración no tan calificada personas que tengan más de 45 años inclusive que no tengan muy alto nivel de inglés pero si es importante que cumplan una serie de requisitos dentro de este programa Damas así como está este programa hay otra infinidad de programas pero muchísimas gracias Juliana por recordarme claro este programa es para menores de 45 años máximo 44 y ya pues ya sería un poquito muy a detalle de mirar qué perfil en verdad le conviene a esta persona si este programa de GSM o algún otro programa como tal contar con buena salud importante dentro de estos programas y pues no tener condiciones de carácter que le llama Australia por ejemplo antecedentes penales y judiciales que es como lo más normal que se pediría en un proceso de migración pero acá si uno no tiene pareja le dan más puntos entonces por lo que entiendo claro que sí bueno la pareja puede sumar o no sumar puntaje las personas que también Australia está motivando que la persona si no viaja con pareja viaja de sola porque va a tener 10 puntos adicionales entonces quizás volviendo un ejemplo una persona de 25 años recién egresada a la universidad soltero pues bueno ya tiene 55 puntos imagínate que esto ya es más del 80% por lo menos a un proceso de migración de puntaje entonces hay muchas alternativas posibles para lograr una visa de residencia sí señora ahora los programas cómo se trabajan en áreas regionales ustedes pueden a través de esos estudios ser un estudiante internacional graduado obviamente en el estado poder aplicar a visas de graduados esto ya es un poquito más a detalle en el sentido de que si ustedes estudian una cantidad de tiempo un estudio que les sea muy útil a su perfil pueden aplicar una visa de graduados y estas visas de graduados las dan hasta casi por 3 años una visa completamente de trabajo donde ustedes también si estamos haciendo el programa de general skill migration donde ustedes solitos pueden construir su camino tienen un plan B que si ustedes aplican esa visa de graduados de acuerdo a los estudios que hayan realizado pues pueden trabajar y el gancho perdónenme ahí la palabra si da lugar es que puedan trabajar en una empresa y sea la empresa la que en un futuro los quiera patrocinar entonces esto es bastante interesante y se abren más posibilidades se minimizan menos riesgos en los procesos de migración tenemos un camino tenemos otro camino acá también dependiendo del estado pueden dar más puntos o no correcto como lo vimos en áreas regionales el a realizar estudios sería interesantísimo para sumar puntaje de acuerdo al perfil que se quiera trabajar cuando hablamos de áreas regionales como de las que más dan puntaje perdón no tranquila no es que todas den más puntaje las regiones dan el mismo puntaje pero cuando hablamos de zonas regionales toda Australia es una área regional a excepción de las tres ciudades importante Sydney Melbourne y Brisbane si ustedes quizás van a estudiar a esas ciudades en particular van a estudiar dos años quizás solo tengan los dos años de haber estudiado en Australia pero no tienen los dos años de haber vivido y estudiado en una zona de baja población o en una área regional ahora bien por ejemplo hay estados que te dicen y bueno y que cada estado es autónomo en sus decisiones y que tiene sus propios requisitos estados como Victoria por ejemplo donde está Melbourne te dice que tienes que estudiar sí o sí una maestría o quizás un doctorado para que al terminar tus estudios te pueda dar una nominación o el patrocinio del estado para poder cumplir con los requisitos del programa de migración pero estados como South Australia donde la capital es Adelaida te dicen yo no necesito que me estudies sí o sí los dos años de maestría puedes estudiarme dos años algún curso vocacional ah bueno entonces ya uno empieza a mirar qué le conviene más a la persona pero de acuerdo pues al perfil a trabajar inclusive hay programas o este programa de migración hay tres estados en particular que es Queensland South Australia y Tasmania donde la capital es Howard que tienen inclusive dentro de este programa de GSM la opción de que si uno tiene un emprendimiento pueda trabajar en su emprendimiento y el estado lo puede patrocinar dentro de ese programa con un programa adicional que se llama el Small Business Owner como tal hay otras series de caminos que se abren para poder trabajar y lo que les comentaba el DAMAS el DAMAS es un programa que solo se trabaja en áreas regionales por ejemplo no en ciudades como Sydney, Melbourne o Brisbane no existen estos programas entonces esto es lo que hacen es ayudar a este personal que no es tan calificado entre comillas cuando ya supera los 45 años podemos revisar ese perfil sin ningún problema para que pueda lograr su 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 objetivo su objetivo entonces si es bastante interesante lo que se nos abre cuando hablamos de los territorios ahora pues los requisitos básicos para lograr esa nominación recuerden lo primero el skill assessment segundo el sistema de puntaje el tercer escalafón o el último ya la nominación honestado ¿cuáles son los requisitos desde desde el principio el skill assessment como te decía Juliana al inicio sin tener un skill assessment no podemos construir lo segundo revisamos si la persona estudió si qué tipo de estudio realizó si trabajó en Australia o previamente si tiene un trabajo si tiene todas las indicaciones pertinentes para poder cumplir los requisitos al estado el inglés el inglés igualmente se vuelve super fundamental mejor nivel de inglés mejor calidad de vida mejor trabajo bajo nivel de inglés quizás ahí vamos a tener algunos obstáculos pero el programa de migración como tal calificada necesitamos tener un buen dominio en inglés entonces los estudios personas que dicen no yo me voy a estudiar primero el inglés magnífico vas a empezar a construir tu camino también con el inglés y eso está muy bien se ve muy bien y evidentemente el vivir tener la experiencia de estar en ese estado conocer su dinámica quien lo vive es quien lo goza como dice por ahí no hay nada como estar ahí conocer de qué vive el estado la ciudad en la cual se encuentra la persona qué oportunidades laborales bueno en fin de cosas que se abren ya viviendo el día a día la cultura entonces son requisitos fundamentales que se tienen que tener para hacer un proceso de migración esto dentro de este programa de GSM como tal les vuelvo y les repito esto es un tema muy general muchachos para ya el que quiera quizás tomar algo más a detalle una consulta personalizada pues con el mayor de los gustos podemos asistirlos pero el objetivo es que también cuando se estudie el caso pues miramos ese plan de estudios porque ahorita por el tema de la pandemia también pues muchas cosas se han obstaculizado pero los programas de migración se siguen trabajando hay personas que siguen que siguen en Australia que están estudiando están haciendo sus caminos ya estando allí en Australia entonces se puede seguir estos programas muy bien a detalle para que puedan lograr una visa de residencia muchísimas gracias entonces acá vamos a pasar con algunas preguntas que tienen los participantes por ejemplo preguntan que si una persona con una enfermedad crónica tiene el mismo derecho para optar a este tipo de programa o hay pues mira aquí si hay que analizar un poquito más a detalle esa condición de salud hay que mirar esa condición crónica que tan imposibilitado a futuro se ve que tan degenerativa puede ser si la persona necesitará una asistencia 24-7 hay que analizarla pero digamos que aquí en temas generales negaciones de visas por concepto médico se consideran por ejemplo enfermedades infectocontagiosas por ejemplo la tuberculosis esos quizás son negaciones de visas o tratamientos quizás problemas de personas que quieran hacer trasplantes de órganos o que quieran tratar problemas de oncología o situaciones de oncología oncológicas perdón pues pueden ser estudios de que pueden ser causales de una negación de un visado pero bueno habría que analizar cuál es la situación la proyección médica que se haga de la enfermedad quizás todo eso pueda ser un alivio en algún momento pues para poder solicitar la visa sin problema ok y por ejemplo Julia también pregunta que ella tiene experiencia en un campo pero quiere ir a Australia a estudiar un curso ocasional de un campo totalmente distinto esos puntajes que tendría por su experiencia profesional pues no lo van a contar porque va a estudiar algo que no está relacionado con eso ¿correcto? sí señora sí evidentemente aquí hay que mirar qué le conviene o qué no le conviene quizás le convenga claro por más interés yo digo yo quiero estudiar algo completamente diferente porque es lo que en verdad me apasiona en la vida pero si buscas quizás un programa de migración un poquito más sencillo a menos tiempo puede hacer que tengamos que trabajarte tu perfil que ya tienes a no ser que en verdad sí sea mejor o un justificante mejor el cambiarte habría que analizarlo pero se puede hacer perfectamente ok y digamos que una pregunta un poco más de un estudiante personal Julián que él dice que estudió gastronomía en Colombia y va a estudiar un curso vocacional de cooker en Australia ahí está sumando puntos y puede aplicar a este tipo de programas ¿correcto? sí sí señora Julián un excelente perfil quizás desde lo que ya tienes acá en Colombia tu técnica en gastronomía te pueda ya ayudar para validar tu ocupación es decir sacar tu skill assessment y que tu curso que vas a realizar en Australia sea solo con fines de lograr la nominación al estado igual claro vas a sumar puntajes y los estudios son de dos años pero es completamente viable hacer ese programa y es muy interesante muy buen perfil Julián bueno Julián espero que logres tu objetivo y Martín también nos pregunta que tiene una carrera técnica en ingeniería solar y más de cuatro años de experiencia ¿crees que puede validar esa carrera para continuar con los skills o debe como hacer un nuevo estudio en Australia? perfectamente puede validar ese perfil quizás una ocupación que se me ocurre como tal no hay dentro de las listas de migración no hay una ocupación de ingeniería solar por ejemplo o técnica o técnica en paneles solares quizás ahorita mirando esa información pero ¿qué hacen ellos? ellos trabajan con componentes electrónicos con equipos electrónicos a su día a día para configurar para estructurar quizás circuitos todo esto y hay ocupaciones dentro que puede ser un electronic technician que si está en una lista está demandado y su experiencia profesional le serviría para poder hacer un al menos empezar con tu skill assessment y ahí sí construir el camino ¿sí señor? perfecto y por ejemplo Mariana que ya es estudiante de YouTube Project ella estudió un curso técnico en ingeniería ambiental y va a hacer un curso vocacional también en esa área es importante que ella valide su carrera en España o en su país de origen perdón o con el curso nuevo que va a ser en Australia es suficiente claro dependiendo dependiendo si tiene la facilidad de lograr los documentos pues porque siempre el diferencia horaria si estás ya en Australia o si estás en España bueno donde estés sería bueno que donde donde se encuentren por el tema del acceso a los recursos a la información puedan avanzar en su proyecto para realizar su skill assessment si estamos hablando de un técnico en ingeniería ambiental es que dices Juliana quizás hay que ver a más detalle cuál es el día a día porque cuando hablamos de ingenierías las ingenierías se prestan más que todo para hacer tema de estudios profesionales es decir ella tendría que continuar con su estudio profesional para ser ingeniera ambiental eso no quiere decir que quizás el estudio técnico que vaya que estés continuando en Australia no te vaya a servir pero puede ser que desde el pregrado te trabajemos en otro perfil un technical un agricultural technician quizás que puede ser un perfil que ahorita se puede ocurrir o un life science technician por su perfil técnico pero sí tendríamos que analizar un poquito más a detalle ese perfil de estudios perfecto Mariana igual pues puedes contactar con tu listener para que hagamos la conexión con Javier o cualquier otro asesor migratorio para validar mejor el tema para que puedas acceder a este programa yo tengo como una pregunta también que me surgió cuando estabas haciendo la charla y no sé si dependiendo de la nacionalidad también se pueden ganar distintos puntos o eso es indiferente a la hora de la aplicación indiferente completamente indiferente quizás al momento de hacer una visa de residencia sin distinción alguna aquí quizás hablar un poco de cuando vayamos aplicar una visa de estudios quizás tú tienes mayor experiencia aplicando visas de estudios eres la coordinadora del departamento entonces dependiendo si la nacionalidad dependiendo la institución donde vaya la persona a estudiar pues asimismo pues serán los documentos requeridos que se solicitarán para aplicar a la visa pero para el programa de migración como tal no hay distinción de nacionalidad indiferente gracias y ya la última preguntita para finalizar la charla es si un Josué pregunta si él ha estudiado dos cursos de inglés y además va a ser un curso vocacional en Australia eso de por sí ya le genera 15 puntos o depende del estudio específico que vaya a tomar del curso vocacional lo que es el inglés como tal el tiempo que haya durado la persona estudiando inglés no está haciendo méritos para generar puntajes adicionales por haber estudiado en Australia lo que ya genera puntaje es el estudio adicional que preferiblemente mejore su perfil profesional o lo complemente o si es un cambio completamente de perfil una recalificación por ejemplo es gracias a ese estudio que vaya a ser posterior importante que los estudios siempre sean no inferiores a dos años listo Javier muchísimas gracias sé que hay un poco de más preguntas pero pues no hemos podido responderlas todas sin embargo si tienen preguntas específicas sobre su perfil pues nos pueden contactar a nosotros y también a RC Migration para que los podamos asesorar de la mejor manera muchas gracias Javier por tu charla muchísimas gracias a ustedes Juliana a todo tu equipo a YouTube Projects muchísimas gracias por la invitación y muchachos que nos están escuchando nos están viendo pues si quieren en verdad poder hacer un programa de migración permítanos llegarles a ustedes con nuestra asesoría para poder entender mejor el perfil y poderlos ayudar en este camino tan importante para que puedan construir una vida en Australia muy bienvenidos y muchísimas gracias así es Javier que tengas buena tarde muchas gracias a todos los que participaron siempre a la orden que estén muy bien